Ahora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar 10 y 44 minutos de la noche, ahora si las redes sociales van a explotar con nuestro numeral sábado de chicas Llegaron dos preciosuras que forman parte de las cuatro chicas que integran el calendario del oso este año Están repitiendo nuevamente y vienen a contarnos esas buenas nuevas que trae el calendario Las tradiciones venezolanas que están explotando, los paisajes y muchísimo más Vamos a darle la bienvenida a Marica Macho y a la tocaya Gabriela Concepción Bienvenida, muchas gracias Muchas gracias, tocaya pero al revés Tocaya es tocaya Mira, estamos felices de poder estar en esta oportunidad aquí conversando con ustedes Además porque venimos para presentar lo que es el nuevo calendario del auténtico sabor del 2017 Ese calendario tan anhelado por toda Venezuela Y además este año venimos a ofrecerles vida que sabe a nosotros Que es el lema de esta nueva edición No, además que se agradece muchísimo que a pesar de la coyuntura país que estamos viviendo A pesar de la crisis que todos sufrimos porque para nadie es un secreto La marca sigue apostando por lanzar su calendario después de tantos años Creo que es el número 16 El número 16 Este, yo quería saber Porque en muchos artículos que estuve leyendo pues criticaban Que fuesen las mismas que habían sacado a Karen Soto Y que no habían agregado a otra chica Sin embargo, sin embargo pienso eso Que la masa no está pa' bollo Sí, pero yo pienso que este no es el caso Realmente la marca no decidió meter a otra chica Porque quería darle la oportunidad a nosotras Dijeron, tenemos cuatro mujeres espectaculares Estamos contentas con ellos Aparte que ya conocen la marca lo suficiente Entonces vamos a dejar para el año que viene Que las chicas se preparen Porque muchas se preguntan O sea, muchas dicen que la marca solamente es una valla publicitaria Es un calendario Y no lo es, no lo es así Realmente aquí lo que hace énfasis es compartir Cuando hacemos las rutas De la chica del auténtico sabor Cuando visitamos por ejemplo San Cristóbal Cuando visitamos Mérida Que es tan complejo Porque es súper delicado Compartir con personas que son ajenas a nosotras Y aparte es una bebida alcohólica Hay gente que se viene a propasar con uno Y es un tema delicado que hay que saberlo manejar Claro En su momento Me imagino que hay un entrenamiento para eso No, no digo entrenamiento como tal Sino que como mujeres Sabes, tú trabajas para un público Tú te debes a un público Y como toda mujer Sabes, mire, si alguien te viene a faltar el respeto Hay que saberlo decir Sí Hay que saberlo comunicar Y aparte es que son personas que a veces están subidas De un poquito de tragos Y hay que saberlo manejar No ponerte al mismo nivel que esas personas Forma parte de una marca Están dando la cara por una marca Y a un lado también Disculpen, a un lado también A lo que acaba de decir Gaby Han pasado en estos 16 años Que lleva el calendario En oportunidades han sido Dos chicas, tres chicas Cuatro chicas, cinco chicas Seis en años anteriores El año pasado O cinco Lo máximo han sido ocho chicas Y el cuatro O sea, el hecho de que nosotros seamos cuatro en este año No es un número en particular Como tú dices, Melisa Efectivamente sabemos la situación país Sabemos lo complicado que está nuestra economía Y que no es el tema que venimos a tocar en este momento Y tampoco al que estamos tocando O sea, al que ustedes se dedican en este programa Pero la idea es que Es un calendario para el venezolano O sea, es un tributo a la venezolanidad Un tributo a la mujer venezolana Porque no es solamente, como dice Gaby La mujer que sale en la valla No, o sea, es la mujer aguerrida, trabajadora La mujer echada para adelante Y es ese tributo a todos los consumidores de la marca Quienes han estado con nosotros Durante casi 76 años Que cumplimos en el próximo año Entonces, ¿cómo no regalarle este calendario? Que todos los años las personas los esperan Y además este año No solamente resaltando la belleza de la mujer venezolana Que somos nosotras las cuatro chicas Una pequeña representación de mujeres bellas Que hay en nuestro país Así como ustedes dos también Sino también conocer más de nuestras tradiciones Nuestros paisajes Nuestros colores La gastronomía Y una combinación de tantas cosas ricas Que estoy segura Que cuando Venezuela tenga la oportunidad De adquirir el calendario Se van a sentir cada vez más orgullosos De ser venezolanos Este año se hizo casting Obviamente por la prensa Hubo mucha bulla Con el tema de Quienes estaban Posiblemente que iban a entrar al calendario Una cantidad de chicas del espectáculo Inclusive se pintaron el cabello de oscuro Porque parece que era Un lineamiento De la marca O sea Sabemos que hubo un movimiento de casting Sabemos que habían intenciones De ingresar alguna Los motivos por los que No hayan ingresado Sea económico Sea X No los vamos a tocar Exacto Pero sin embargo Algunas de esas chicas Que castearon Para este año ¿Saben ustedes Si quedaron En la mente O están ahí Anotelitas en la lista Para el año que viene? Si conversaron con algunas Como que bueno Este año no Pero prepárate más O moldea tu cuerpo más Y el año que viene sí No, yo creo que es algo Muy difícil de saber Porque yo creo que también Son evaluaciones que la marca Va haciendo año tras año Además de ver el desempeño Que tienen ya las chicas Que están consolidadas Como las chicas Del auténtico sabor Si el próximo año Ellos deciden ingresar O agregar más integrantes Al team Me imagino que Tomarán sus consideraciones En el momento que sea adecuado Pero no es que bueno Ya a ti te vimos el año pasado Ay, esto y esto Y esto para este año No, es que además No, es que puede cambiar Puede cambiar muchas cosas No, es que imagínate Rebájate tantos kilos Y hasta el cosa No, no es así señores No es así porque Más allá de solamente Ser el prototipo De la belleza La parte física Lo bonito Que sí es un complemento importante Porque obviamente Sabemos que la parte física También tiene muchísimo que ver Porque al ser modelo Sabes que tienes que guardar Y cuidar muy bien Lo que es tu apariencia Pero no es solamente eso O sea, es un pequeño porcentaje Un compendio De cosas que realmente se necesitan Para ser representantes De esta marca Con tanta tradición En nuestro país A mí me ha dado risa Porque en una entrevista También leí Que Gabriela decía Que ella no estaba En su mejor momento Que no había hecho ¡Colvador! Ya va Que no había hecho Suficiente dieta ¡Bescarada! Entonces yo me pregunto ¿Cuál será el mejor momento De ella? Para el próximo año Y también ¿Cómo son esos días Justamente antes De la presentación Que tuvieron esta semana? Ayer Ayer Yo me imagino Que será una dieta rigurosa No Bueno, en mi caso En mi caso No, sí Una dieta muy rigurosa Sobre todo Yo digo que yo como Más que un sabaño Toda la gente No, Gabriela no hace dieta No Sí, yo digo que No fue mi mejor año Comparada con el año anterior Físicamente Porque yo venía Todo se me juntó Yo estuve un mes afuera Justamente cumplí año Venía Venía a una actividad Que fue en Puerto la Cruz Que fue el home room Pexi Pexi No entrena O sea El cuerpo está agotado Y yo bueno Ya, que tanto O sea Yo no voy a hacer dieta Dos días ¿Y cómo se iba a Amarir Por ejemplo Con el programa Con todo esto? Bueno Bueno, créeme Que igual Y de hecho Estábamos hablando Justamente todos estos días Nosotros fuimos las dos Que te aseguro Que menos dieta hicimos Además Amarisa Quería comer todo Un día Un día estuvimos en mi casa Y bueno Amarí, cálmate O sea Quiero mandarina Me quiero un gomburo Había muchas cosas así Como bueno Yo siempre tengo como fruticas Y cositas así Y casi que me estaba comiendo Todas las cosas Que tenía en ese momento Una tarde Un domingo Pero además de eso Unas semanas anteriores Estuve enferma del estómago Y lo primero que me dijo el médico Fue No puedes hacer nada de dieta Y yo en realidad No hago dieta estricta Siempre me cuido Y obviamente Cuando tengo una actividad importante Como por ejemplo Las fotos El lanzamiento del calendario U otra actividad importante que tenga Si estoy un poquito más estricta Con el hecho de no comer Tan fuerte en la noche Con eliminar un poquito Las chucherías Las pizzas Que soy adicta a ellas Y que bueno Ya ayer Terminó el lanzamiento Y lo primero que dije Bueno Me merezco mi buena pizza No, lo primero que hicimos Fuer comer pequeños Bueno, pequeños Sí, es verdad Es verdad Una cosita ¿Cómo vas a amarir Cuando uno tiene novio nuevo Uno lo que hace es salir Y salir a comer 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 No, no, no Solamente eso No, no No, no No, no Bueno, yo creo que eso O sea, es de deportista O sea, es de deportista Mira Manolito Atención Tienes que cuidar Tienes que cuidarte No, no No, no Pero nada Somos amigos O sea, se rumoró muchísimo Y todavía me siguen etiquetando Que escriben Que si Geraldine Martel El Coco Ah, que te lo quitó Geraldine No, eso es horrible No, no El Coco El Coco Y yo somos amigos Igual que Geraldine No tengo ningún tipo de inconvenientes con ellos Ni nada por el estilo Ay, bueno, chicas Qué bellas Estoy segura que aumentaron el rating de este programa Ay, no Porque todos los hombres Somos tendencias Estoy diciendo, pero todos somos tendencias Bueno, chicas Somos tendencias Solamente llegaron las chicas del oso Y eso explotó Ahora, y eso no es nada Y eso no es nada Porque si ustedes quieren conocer más Sobre este calendario Sencillamente este año Los queremos invitar Que nos acompañen a la aplicación Que tiene nuevas innovaciones Porque año o tras año Se busca ir a la mano de la tecnología Y este año Todos los meses Se va a actualizar Con información Con material audiovisual Con imágenes Con videos Con cosas nuevas Y van a estar muy pendientes también A través del lanzamiento Que lo hicimos esta semana De nuestra página web Es www.polarpilsen.com.be Y por allí también van a poder ver el calendario Y bueno, también adquirirlo físicamente Y hay algo muy importante Tienen uno para nuestros televidentes Sí La primera persona Que conteste correctamente En el Twitter De Sábado en la Noche Arroba Sábado en la Noche Con el hashtag Sábado de chicas Se lo va a llevar Automáticamente La pregunta es la siguiente ¿La va a hacer amarillo o la va a hacer grasa? Bueno Está fácil La pregunta es El nombre de las cuatro chicas Del auténtico sabor Está sencillito Eso es muy fácil Sí, ustedes se van al Twitter de la marca Y ahí lo van a hacer Eso es mucho Sí, es mejor Fácil Así que copi pega Mira, copi pega Imagínate Este momento de las neuronas descansando Va a estar autografiado Sí Copi pega Y si no, bueno, nos siguen también atrás de nuestras redes sociales Que es arroba Gra Concepción Sí La tienes cerrada ¿Por qué? No sé Este, porque Yo me he metido hoy Así como que Déjame Bueno, síguela Síguela Hazme el favor y la sigues Pero es que yo me he metido hoy Obligada que la sigan Arroba Gra Concepción Y la mía En todas mis redes Pero acepta a todo el mundo Que te va a solicitar Imagínate Es como no Bueno, este no lo conozco Es como difícil Bueno, la mía Arroba Anmarie Camache En todas las redes estoy Bueno, entonces Si ustedes quieren saber el nombre De las cuatro chicas Lo que pasa es que Marí sí la seguía Sí, es verdad También Gracias Muchas gracias Por acompañarnos Pueden adquirir El calendario En todas las tiendas A nivel A nivel A nivel Sí Próximamente 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 Las chicas Del auténtico sabor Nos vamos a expandir A nivel mundial Ojalá Ahí empezarías A ganar en otra moneda Sí Bueno, señores Nosotros vamos A una pausa Y al regreso Más chicas Aquí en sábado de la noche Así que por favor No se vayan Gracias No, no, no I'm free To be the greatest I'm a liar I'm free To be the greatest Here to To be the greatest To be the greatest